Aquí estamos de vuelta señores y ya vamos a iniciar nuestra ronda social recordándole que estamos en vivo ahora mismo por www.carivision.com.2 en tiempo real a través de la página de Carivision y también en nuestra página de Facebook RD Carivision RD ahora mismo también en vivo. Usted puede pues si está manejando, si quiere enterarse de cómo están las actividades pues puede sintonizarnos. Vámonos a nuestra vicepresidenta que ustedes saben que ella está inmersa a través de su gabinete, tiene muchos proyectos y ahora está inmersa que a través de la fotografía dice que nuestra primera actividad, la actividad número uno, vamos a compartirla y que la fotografía dice que es una de las mejores formas de promocionar los valores y nuestra vicepresidenta la doctora Margarita Cedeño motivada por esta necesidad de rescatar los valores y las buenas prácticas morales y espiritual ideó este primer concurso nacional de fotografías denominado Bien por Ti. Tus valores hacen un mejor país a través del cual premio a los tres mejores exponentes de este lente. Valores como la humildad, solidaridad, responsabilidad, promueve a la vicemandataria a través de esta estrategia nacional Bien por Ti. Fueron pues todos ellos bien representados en fotografía y todos los concursantes fueron Israel Cabral, obtuvo el primer lugar Aldo Castillo, el segundo Gilda Estefani, el de Rosario el tercero y también se entregaron ocho menciones de honor que rescataron, que recayeron sobre a Huilda Lora Cuello, Eduardo Copión Bueno, Giancarlo López Heredia, Caroline Santana Brito, Onelio Domínguez Morel, Laura Villar Hernández, Ismael Rodríguez, Fortuna Gillacer, Arafá Pérez Pérez. Ahí bien ustedes es un videíto y están mirando parte también de lo que representan estas fotografías que todos es por el valor y la ética y la solidaridad. El primer premio recibió una beca completa para un curso de fotografía en la Escuela de Diseño de Alto de Chabón y también una cámara fotográfica Canon con un lente, pues ya lo saben, las dimensiones ahí bien profesionales con tarjeta SD y batería, cargador, un kit de limpieza. El segundo lugar ganó la misma beca y un celular BlackBerry y los BlackBerry se usan. Mientras que el tercero una medalla bien por ti, un celular similar a las premiaciones que fue realizada en el Parque Independencia, donde se exhiben desde el 15 de abril hasta el 15 de mayo se van a estar exhibiendo todas estas fotografías que ya fueron galardonadas por nuestra vicemandataria. Ahí lo ven ustedes, la imagen ganadora del primer lugar, se están ustedes mirándola ahí en la imagen, la del segundo y la del tercer lugar. Vamos a ver, señor director, si vemos el videíto desde el inicio. Vamos a compartirlo con ustedes. Como nombre, bien por ti. Es una estrategia nacional que ha calado en todos nosotros de una manera tal que incluso hasta en expresiones como cuando alguien hace una buena acción, uno le dice, hey, bien por ti. Me siento muy honrado de haber sido llamado a formar parte de una iniciativa tan loable que incluye a los jóvenes, que incluye mi pasión de la fotografía y sobre todo que promueve los valores que nos ayudan a hacer una mejor sociedad. Y a la vicemandataria en la entrega de los ganadores de los primeros, segundo y tercero premio y haciendo también ellos un recorrido por toda la exhibición recordándole que va a estar expuesta hasta el 15 de mayo. Y ahora nos vamos para nuestra actividad número dos y vamos a compartir con nuestra gente de la superintendencia de bancos, que también su directora, Luis Armando Asunción, pues usted sabe que está inmersa en esta política de Luis Armando Asunción, que reúne a miembros del Comité de Prevención de Lavado de Activos de dicha asociación bancaria comerciales de la República Dominicana, con sus siglas ABA, de la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos LIDA y de la Asociación de Bancos de Ahorros y Créditos y Corporaciones de Crédito AvanCorp. Todo esto lo hacen para examinar los avances de dichas entidades con la intermediación financiera en la implementación de programas para darle cumplimiento basado en riesgo en el marco de la gestión de eventos de potenciales de lavado de activos y funcionamiento del terrorismo. Ahora vamos a ver el superintendente de bancos, Luis Armando Asunción, en este encuentro que tuvo como fin revisar los avances de implementación de estos programas de cumplimiento basado en riesgo. Vamos a verlo desde un inicio. El superintendente de bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, se reunió con los miembros de los Comités de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, AVA, de la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, LIDAPI, y de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito, AvanCorp, para examinar los avances de las entidades de intermediación financiera en la implementación de programas de cumplimiento basado en riesgos y del marco de la gestión de eventos potenciales de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El objetivo es dar seguimiento a todo este proceso de avistamiento que ha vivido la República Dominicana. En los últimos dos años, la superintendencia de bancos siempre ha querido contribuir junto a los gremios en estos avances. Inclusive, ustedes mismos han sido motivadores continuos de que este tipo de encuentros y de talleres se lleven a cabo para poder seguir viéndonos en este ámbito tan exigente y que tuvo bien la República Dominicana salir adelante en la última revisión que nos hicieron. Ya tenemos el tiempo corriendo de nuevo para ser vistos por Gafilab, y nosotros desde CONTRAFIT, como representantes de la superintendencia en ese comité, pues vivimos constantemente también viendo cómo va evolucionando las exigencias que tienen los distintos países, especialmente la República Dominicana en esta región. De su lado, el presidente de la ABA, José Manuel López Valdés, y la presidenta de Abancor, Cristina de Castro, manifestaron que la implementación de dichas normas ha permitido disminuir significativamente los riesgos que se derivan de las acciones vinculadas al lavado de activos. A través de estas reuniones periódicas, pues la superintendencia puede conocer nuestras inquietudes, nosotros la visión y las inquietudes de ellos, y armonizamos los conceptos para la implementación adecuada de las normativas. Lo hemos visto en la posición que quedó el país con la evaluación que hizo Gafilab, eso es algo ya evidente de que el país en ese sentido ha ido mejorando muchísimo. Las entidades nuestras tienen un nivel ya de madurez muy importante. Esta reunión responde a la iniciativa conjunta del organismo supervisor y las entidades supervisadas de continuar fortaleciendo los sistemas de prevención del lavado de activos. Y vamos a continuar con nuestra actividad número 3 de Luis Menier. Se recuerda, ese diseñador que está a casa talento para llevarlo a Londres y a los países que tienen que ver, pues son íconos de la moda. Luis Menier va a realizar un tour por todo el país durante varios meses buscando la cara de la moda del 2019. Este objetivo va a ser con el objetivo de brindar la oportunidad a jóvenes que no tienen esta oportunidad de trasladarse a la ciudad de Santo Domingo y Santiago. El tour va a empezar este próximo de, bueno, ya el 5 de mayo en el Hotel Embajador de Santo Domingo, ya desde hoy, y el 11 a 12 de mayo en el Hotel Odelpa de Santiago, hasta el 18 de mayo que va a estar en el restaurante Belganstam de Puerto Plata, y el 19 de mayo estará en el Maho Hotel Nobu Caoba, y el 25, eso va a ser en Maho, ¿no verdad? Y el 25 de este mismo mes de mayo va a estar en el Hotel Akiariud en Bonao. Estas próximas provincias se irán anunciando en las redes sociales, que es arroba menierluis, que ya usted lo puede seguir por ahí, puede también escribirle en directo cómo puede participar o cómo puede ir a estos castings. Esta jornada se va a denominar Luis Menier Casting Tool 2019, con este gran reconocido diseñador y su equipo, que se van a estar recibiendo todos los talentos del modelaje dominicano, que reúna las condiciones para insertarlo en la industria de la moda a nivel mundial. Él recordó que las modelos de trascendencia que él exhibe, Jaleni Sosa, que la ven ustedes ahí en la gráfica, Pamela Ramos, Génesis Vallejo, René Rodríguez, Francisco Peralta, Eunice Vineda, Giselle Martes, Jairo Castro, Rafael Pérez, todos ellos participan en importantes desfiles internacionales, luego de haber sido descubiertos por él en una jornada similar a esta. Así que, dice que los muchachos que van a participar, es preferible que no tengan experiencia en un rango de 13 a 22 años, y las niñas que sean menores de edad deben asistir acompañados de uno de sus padres o tutores. Entre las cualidades físicas deben ser súper delgadas, casi en el hueso, 5'9 o a 6'0 de estatura o a 6 pies de estatura, sin tacones y las caderas que sean menores de 35. Así que ya lo saben. Que todo esto, los requisitos para el hombre, tienen que ser de 18 a 23 años, hasta 6 pies a 6.3 de estatura. Pero ahí no le exigen al hombre que sea flaco ni que sea nada, porque ahí nada más dice la estatura. Deben de decirle también que sea flaco y que se le vean los huesitos y las costillitas se le puedan contar, porque nada más a las mujeres que le exigen. Bien, señores, vámonos a la actividad. Ay, no, vámonos a un espacio comercial, porque después de ese espacio, ahora vamos a entrar en nuestro expreso artístico, que es una de las excepciones que más me gusta a mí. Ay, me encanta dar vuelta por ese trencito farandulero. No se vayan. Gracias. Gracias. Gracias.